Bienvenidos a la Universidad ISA, donde aprender para servir y servir para construir. Esta universidad ubicada en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, detrás de ella está el canal Brugal y localizada frente a la entrada camino a la otra banda, Santiago. Aquí a mi derecha está la entrada de la universidad, donde previamente le estaremos mostrando las instalaciones de ella. Esta universidad propicia en sus aulas un desarrollo y formando líderes visionarios guiados por los valores de honestidad, responsabilidad, respeto, compromiso social y calidad humana. Esta institución o universidad ISA, que desde el 1962 se formó como instituto vocacional por iniciativa de la Asociación para el Desarrollo Incorporada, en sus siglas APEDI. Respondiendo a las necesidades propias de la economía esencialmente agrícola y de una sociedad de origen básicamente rural. Desde ahí entonces, para dejar establecido con el nombre de ISA. Esta institución o universidad brinda porciones que comprenden diferentes áreas del conocimiento, tanto en el nivel técnico, grado y posgrado. Asimismo, se preocupa por la formación de los recursos humanos para la sociedad, siendo un espacio que se enfoca en generar tecnología y servicio a los sectores productivos. Sus agresados o alumnos son una muestra de los principios de honestidad y responsabilidad que nos distinguen en el quehacer profesional. Esta universidad consta con facultades académicas, tal como facultades de ciencias agroalimentarias y del ambiente, facultades de ciencias sociales y administrativas. También hay programas académicos como programas de grado, programas de posgrado, educación continuada y técnico superior. La institución o la universidad ISA es una institución privada con fines no lucrativos de proyectos nacional e internacional que busca estimular el talento humano y la creación del conocimiento científico como ejes fundamentales para impulsar de manera sostenible el desarrollo social, económico y ambiental, sin distinción de raza, credo, preferencia sexual, condición social o económica. ISA desarrolla y forma líderes visionarios guiados por los valores de honestidad, responsabilidad, respeto, compromiso social y calidad. Forma hombres y mujeres pragmáticos, disciplinados con capacidad de emprender iniciativas empresariales, poseedores de una fuerte sensibilidad social y de espíritu de servicio. Esta universidad desarrolla todo su accionar en un ambiente democrático, apolítico, innovador, abierto a las diferentes opiniones y con respeto a la dignidad humana. Cree firmemente que todo programa académico debe integrar armónicamente la teoría, la práctica, la investigación y el servicio, como vía para construir perfiles laborales consistentes con los requerimientos competitivos de los diferentes sectores de la sociedad. La excelencia de esta universidad en el proceso educativo, la formación integral, el uso de las metodologías novedosas que desarrollen la capacidad analítica y la aplicación de conocimiento, forma parte de la esencia de la universidad, su profunda vocación de servicio y contacto permanente con los sectores productivos y sociales del país. También le permite el mejoramiento continuo de sus programas basados en los cambios y desafíos del entorno, así como la tecnología, la innovación. La universidad, además de dedicarse a la docencia y la investigación, cuenta con una amplia trayectoria de elaboración y ejecución de proyectos, principalmente relacionado al desarrollo social y agroproductivo. Esto ha conllevado a que la institución posee una fuerte vinculación con las distintas entidades, ONG, ministerios y estamentos estatales que brindan soporte al desarrollo del país y a los sectores más vulnerables. Con ello, se ha cultivado una amplia experiencia sobre las metodologías de investigación y intervención, tanto para los programas de capacitación como para el acompañamiento y asistencia técnica dirigidos al incremento de la competitividad y el mejoramiento de la calidad y productividad de dichos sectores. Así es, esta universidad ISA, como les dije, ubicada en la avenida Presidente Antonio Guzmán, kilómetro 5 y medio, La Herradura, Santiago. Visítenla. Bueno, subiendo por aquí, aquí me encuentro detrás de mí, como pueden ver, la estatua de Louis Cross Bogart, mayormente conocido como el Sembrador. Sí, me mando la vuelta por aquí, seguimos. Don Luis fue un gestor y colaborador de numerosas iniciativas para el Bien Común, junto a Alejandro Grullón y Jimmy Patoriza, Salvador Jorge Blanco, José León y otros. Fue uno de los fundadores de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, Apedi, en el 1962, organización que repartió la creación de la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra, PUM, el Instituto Superior de Agrícola, ISA, Plan Sierra y otras instituciones de gran trascendencia en el proceso social y económico del país. Gracias. 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 Gracias.